Chicos, ¿cómo están? Aquí ProDigiZ y voy a estar compartiéndoles una de las mejores partidas que he tenido. Así que bueno chicos, espero disfruten y ¡acompáñenme! Bien, ya estamos chicos, bien, al fin. Ahora sí, a disfrutar. Perfecto, bien. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vaya suerte chicos, vaya suerte! Así es, el juego me escuchó. Ok chicos, pues tenemos un poco de cine, así que hay que ver. Chicos, estamos en TBC Deportes viendo un torneo de Volleyball de 2 contra 2 y es la final. ¡Wow! Ok, ok. 3-1, ¿eh? Se pone intenso, está intenso, ¿eh? Uff, se puede empatar, ¿eh? Ok, buen remate. Uff, vamos equipos lo están haciendo muy bien. Ok, 4-1, uff, esto huele a derrota Ok, uff, buen remate Quieren remontar, chicos, pero faltan 15 segundos Y va a estar muy difícil Y chicos, esto lamentablemente se acabó Y ganó el caballo Y su dúo, ok, ok, aquí 1-1, perfecto Uff, punto gana, eh, punto gana Se pone bueno Uff Ok, ok, uff, que buena Uff, uff, la salvó Wow, que estamos viendo, chicos Estamos viendo uno de los mejores partidos de voleibol Wow, que intenso, eh Vaya cine Ok Uff, chicos Que buen remate Super bola Ok, 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 ok Buena final, chicos, buena final Ok, muerto Ok, muy bien Ok, muy bien Voy a salvar a ese chico Ok No ¿Ok se muere bien? No, 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 no Ok, ok No, 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 no ¿No mato chicos? ¡No! Es bueno Dios ¡Dios! ¿Qué es esto, chicos? ¡Buena victoria, chicos! ¡Dios! 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 ¡Qué bueno! Chicos, esto fue una de las mejores victorias que he tenido, ¿eh? ¡No me la creo! ¡Dios! ¡Qué victoria, ¿eh? ¡G-G's, bro! ¡G-G's!